¿Para qué horas? Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por esténes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El diálogo y el desprecio de esos seres Amigo, debería darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigua mis ojos y asistentes O con una raga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de terror Acfixialas con besos y dulzuras Con la que al hacer todas tus locuras Mátalas con flores, con soluciones No les falles Que no haya una mujer en este mundo Que no pueda resistir si a esos detalles ¡Venga! 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 Despiéntanas con una cerrada Sin ser un día especial llévales flores No hay golpe más, mortal para los hombres El diálogo y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una naga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres ¡Venga, todo mundo! Con una sobredosis de ternura Asfixiarás con besos y dulzuras Todas las dos locuras Con flores, con canciones, no les falles Que no haya nadie en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Venga, todo mundo! ¡Venga, todo mundo! ¡Venga, todo mundo!